A ver amigos, vamos de nuevo. Vamos a intentar hacer el stream de nuevo. Eso no soy yo por ser eso. Está lenta la conexión hoy día. Y la acción en el terreno nunca se detiene, entonces... A ver... Parece que no. Parece que no. A ver, vamos. Vamos a quedarme aquí, avance un poco más. Quizás no se vio bien en el otro stream. No se vio bien en el que hay este aspecto. No se vio bien en el que hay este aspecto. Vamos a hacer progresos. No se vio bien en el que hay este aspecto. No se vio bien en el que hay este aspecto. No se vio bien en el que hay este aspecto. Vamos a ir. No se vio bien en el que hay este aspecto. No se vio bien en el que hay este aspecto. No se vio bien en el que hay este aspecto. Vamos a ir. 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 Voy a ser amigos Voy a ser amigos Voy a ser amigos Voy a ser amigos Voy 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 pero igual no y y y y ¡Mía! Me parece en todos lados. Bueno, esta mañana no está bien. ¡Mía! 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 ¡Otro más! ¡Mía! 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 ¡É! Estás tirando algunos cate... Notion alimentación ¡Suscríbete al canal! 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 Perdona por favor, no conocen a la hoja, no conocen a la hoja, no conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja. No conocen a la hoja, no conocen a la hoja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Sector de paleontología. ...de causa y efecto, y pronto entenderás que llevo razón en todo. ¿Qué hay aquí? Llave. Ah, necesito una llave de... Me pregunto una llave de de corto de corto de corto de corto de corto de corto Bye. ¿Bien? ¿Qué es eso? No... No... Pues... No... No... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No voy a gritar. No voy a gritar. No voy a gritar. No voy a gritar. Insisto, esta arma es muy lenta. Es lenta acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo pegar los garrotas? Vamos a ir con esta, con la clásica Mucha falta en el agarra ¡Suscríbete! Parece que no quedaba más Camis, pensé que no quedaban más Pensé que no quedaban más Pensé que no quedaban más Tenía nervioso juego garrot ¿Qué le pasa? en su cama a ver ¿qué pasa? ¿lo alcanza? sí, mi amor, ¿qué pasó? ¿qué pasó, papá? ¿qué pasó, papá? ¿qué pasó? ¿qué pasó, papá? ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Quién es el canal, mamá? ¿No? ¿Quién es el canal? ¿Quién es el canal? ¿Quién es el canal? ¿Quién es el canal? ¡Muchas gracias por verlo! Agarrote eso limpio ¡Vamos! Después de este juego no me guardo ambiente. Ya viene, viene por acá. El problema es que estos monos no se ven aunque estamos juntos. Se atacan entre varios. No hay por dónde escapar. No hay por dónde escapar. No hay por dónde escapar. ¡No hay por dónde escapar. ¡No hay por donde escapar. El estabilizador es fundamental y no lo tenemos. Vamos, ahora voy mejor. Vamos, manejar. Ahora sí. No, ya me entiendes que se me está publicando el computador cuando queda sin batería. Ok, ¿qué tenemos acá? A ver. Ok. Ok Ah, ok Lo hacemos de aquí Ok Ah, no Me lo devolvió Todo sé Vamos a estar así No Ahí Ah, ya que es jugando Va Gaste de más El actualizador Que tanto le he sido a ese Vale, Eli Otro trozo en camino Isaac Estos trozos ¿Seguro que se trata de Rosetta? Solo hay un modo de averiguarlo Creo que ya llevamos la mitad Puede ser la mitad ¿Cuántos son la visión secundaria? Eh, Carver Estoy en los barracones De la 163 Apuesto a que disponían De juguetitos interesantes Voy a echar un vistazo Hola, Cassie Dios A alguien se le fue la mano Hay cabezas cortadas Por todas partes Eso tiene así Hay cabezas cortadas Seguro que esto es buena idea Si los cuerpos siguen aquí Estarán sus armas Demasiado bueno Para dejarnos pasar Esa es más fácil De generar Estoy usando el generario Ahora No tengo No tengo Estoy quedando sin baterías Amigos Demo un segundo Voy a cortar un poco Porque necesito conectar El computador Y volvemos con más Red Spades No 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 Nos No 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 No